Oh Nadie sabe nada Nadie le da nada Pero si que habla Y nunca pararán Nadie sabe nada Nadie le da nada Pero si que habla Y nunca pararán Voy a tratar así Con esta canción Que todo el mundo entienda El porqué de su decisión Ella nació linda Pero pobrecita El tiempo pasaba Más linda se puso Pero pobre seguía No le importaba No Esa situación Y para colmo no era Muy buena en la educación Nadie sabe nada Nadie le da nada Nadie Pero si que habla Y nunca pararán Nadie sabe nada Nadie le da nada Pero si que habla Y nunca pararán Tú eres inteligente Hay otros que no lo son Para que el mundo sea mundo Tiene que haber de todo Ella es así En su forma de ser Sabe lo que hace Ya tiene su madurez Ella está luchando Ella está gozando Y ahora te voy a contar La historia del tesón La gente habla y habla Se come pa' eso Andaba caminando Con su corazón lleno de esperanzas Ella seguía firme Ella seguía en la batalla Y ahora te voy a contar La historia del tesón La gente habla y habla Se come pa' eso Ahora voy a contar La historia de un personaje Que te vela cuando sale Y también cuando te vas Y ahora te voy a contar La historia del tesón La gente habla y habla Se come pa' eso 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 Estás perdiendo el tiempo Sufriendo solo de la goza Concentrate en lo tuyo Ay, ponte pa' la goza Deja a esa niña que viva Y que lo haga con quien quiera Se come pa' eso Cada cual vive su vida Y que lo haga como pueda Se come pa' eso Se come pa' eso Se come pa' eso Seguro que sí Se come pa' eso Se coge, se coge, se coge, se coge Se coge, se coge Se coge, se coge Nadie sabe nada Pero como habla Niña está bonita y peligrosa